¿Qué es lo que se hace al debate político en el Frente Amplio? Algunos veían en los procesos progresistas de igualdad en América del Sur, veían una osadía y una actitud de energía en esos procesos muy superior a la que el Frente Amplio llevaba adelante. Nosotros decíamos, el Frente Amplio es el camino porque no hay atajos. Es construir la igualdad en un país de libertad, porque sin libertad no hay igualdad, es construirla ladrillo a ladrillo. Y otros decían, no, miren en otros países cómo van avanzando, a qué velocidad, todo lo que están haciendo. Nosotros decimos, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy se da la inversa. Muchos de los que estaban muy enamorados de procesos en el exterior y no en lo que estaba haciendo el Frente Amplio, ven que el Frente Amplio hizo las cosas bien, así como se los dijimos, y que esos procesos están en debles o complicados o dificultades y en algún caso cambió la corrupción, que es la peor de las situaciones para la democracia de nuestros países Sudamérica.